También informo que una demanda colectiva ha sido presentada en el caso de las mujeres migrantes a quienes se les hizo cirugías forzosas mientras estaban dentro de un centro de detención de ICE en Georgia. En la querella se recogen los casos de 14 mujeres que denunciaron haber sido objeto de dichos abusos. Los abogados han recopilado detalles de las malas prácticas que por lo general fueron procedimientos quirúrgicos sin pleno consentimiento de las afectadas, así como operaciones consideradas innecesarias en el momento en que fueron hechas. ¿Qué situación?